Para contarnos, si vos te amas, mi amor, si vos te amas, quiero que te acuerdes, me recuerdes, yo por mi parte no te olvidaré, a lo mejor volvemos a encontrarnos, si vos te amas, si vos te amas. No digo que ustedes sean sesenta y tantos, esta canción se la saben que ustedes hacen los coros más o menos así, arriba, yo tengo una noche un poco tonta, pero es mi gusto y yo la quiero, escucha, no es muy bonita, pero está re loca. Oh, si ella usa mayas también, abuquetas de color de rosa, un sombrero grande y fe, el sombrero lleva plumas de color azul. Oh, 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 oh. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Última. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. que existe entre los dos, tratando simular, tan solo una amistad, mientras que en realidad, se agita la pasión, que muere del corazón, y que obliga a callar, yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar, mil cosas sin hablar, y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrado, sin poderlo ocultar, tratando de decir, tal vez será mejor, me bache yo de aquí, para no vernos más, total, que más queda, ya sé que sufriré, pero al final tendré, tranquilo el corazón, y al fin podré gritar, yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar, mil cosas sin hablar, y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar, sin poderlo olvidar, tratando de decir, tal vez será mejor, me bache yo de aquí, para no vernos más, total, que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré, tranquilo el corazón, y al fin podré gritar, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, la verdad, yo te amo, 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 yo me siento desangrado, y al final tendré, yo te amo, 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 a dirección como reconocimiento especial, así es, y vienen a entregar este premio, Judith Dozal y el licenciado Naku Martínez, Creo que había por ahí un audio, ¿no? Bueno, lo que pone en el audio, queremos reconocer el trabajo que hace diario nuestro director, que es un líder inspirador para todos nosotros. Por favor, licenciado Gerardo López, tenemos un humilde reconocimiento en su honor. Por favor, otro fuerte aplauso a nuestro director. Muchas gracias, yo creo que todo el esfuerzo se ve coronado con sus sonrisas, con su entusiasmo. Y esto, pues, no es mío, es de ustedes, porque por ustedes estoy aquí y por ustedes lo hago. Muchas gracias. Y le pedimos que se quede con nosotros para entregar premios y distinciones especiales al staff. No se nos vaya, porque todavía hay que entregar más premios. Y nos gustaría mucho que nos diera el honor de que sea de sus propias manos la entrega de estos reconocimientos y distinciones especiales para el staff. Ahí por ahí ya le están entregando los reconocimientos, reconocimientos especiales. Yo quise esta noche hacerme acompañar para entregar estos premios a la maestra Lupita. A la maestra Lupita, quien ha puesto una chispa de alegría en nuestros alumnos, en la forma de enseñar, en el alentar, en el siempre estar apoyando a nuestra coordinadora en las buenas, en las malas y en las grandes tormentas. Entonces, maestra Lupita, muchas gracias y en su nombre agradezco a la maestra Carmen y a todo ese brillante equipo de colaboradores que tenemos en la Academia de Idiomas. Maestra, ¿qué es lo más importante para nosotros en la universidad? ¿Qué puso que es ser agradecidos? Ser agradecidos. Sí, definitivamente. Ser agradecidos es algo que nosotros inculcamos y nosotros insistimos en cada uno de los quehaceres de nuestros muchachos y de nuestro personal. Por eso, queremos reconocer y agradecer al mismo tiempo el apoyo que siempre hemos recibido de una manera incondicional de nuestro señor presidente Jaime Beltrán de Río, que le pido al licenciado, secretario municipal, nos haga favor de venir a recibirlo en su nombre y le lleve este agradecimiento y este abrazo fraterno por ese apoyo que ha tenido para con la universidad. ¡Aplausos para el licenciado Reynuto Mata, quien es orgullosamente docente nuestro! ¡Aplausos para el licenciado Reynuto Mata, quien es orgulloso! ¡Aplausos para el licenciado Reynuto Mata, quien es orgulloso! ¡Aplausos para el licenciado Reynuto Mata, quien es orgulloso! Bueno, muy muchas gracias, muy buenas noches a todos ustedes. Es un gusto y un gran honor el estar en esta hermosa institución y sobre todo formar parte de la planilla y de la familia Vizcaya. Me siento muy honrado el representar al presidente municipal, el contador público Jaime Beltrán del Río, y con mucho gusto recibimos este reconocimiento, donde nosotros como ayuntamiento nos sentimos muy orgullosos de que instituciones como esta formen parte de nuestra ciudad y que den un beneficio al buen desarrollo, no únicamente de la misma, sino de toda la región. Muchas gracias, muchas felicidades, recibo un fuerte abrazo por parte de nuestro presidente municipal, quien se encuentra fuera de la ciudad, realizando algunas gestiones en la Ciudad de México, pero me encargó mucho que le dijera que se siente muy orgulloso del gran trabajo que ha realizado, a la dirección de esta institución y sobre todo el gran crecimiento que ha logrado esta institución educativa aquí en nuestra ciudad. Enhorabuena, muchas felicidades a todos los alumnos, a todos los catedráticos, al personal administrativo, y de nueva cuenta, un fuerte abrazo, licenciado. Y el siguiente reconocimiento, un agradecimiento, también es muy importante. Déjenme platicarles, muchachos, hace tres años que tuvimos la bendición de llegar aquí a Ciudad de Delicias. Pues, llegamos sin conocer, sin saber muchas cosas, y hubo alguien que desde un principio y sin conocernos, creyó en nosotros, que fue la Cámara Nacional de Comercio aquí en Delicias. La Cámara, quien me honró con nombrarme parte de su consejo y que hemos trabajado de la mano con ella, yo me siento eternamente agradecido, primero con el licenciado Luis Villalobos, quien tuvo toda la fe. Y yo, en ese entonces, conocí a un muchachillo. Un muchachillo que empezó a platicar de grandes cosas, de grandes sueños, y que hoy, con mucho orgullo, yo lo reconozco y lo admiro, al licenciado César Martínez. Y muchas gracias, César, por todo esto que haces y que nos enseñas. Buenas noches. Primero, agradecer a la universidad, que ha marcado una pauta en lo que es instituciones públicas, perdón, privadas de educación superior. Tiene el espíritu de los primeros delicienses que fundaron esta ciudad, que llegaron de fuera, pero que en muy poco tiempo fueron marcando la línea de cómo se deben de hacer las cosas. Marcándole la línea a las ciudades vecinas, es lo que ha hecho la Universidad Vizcaya de las Américas. Entonces, muchas felicidades, licenciado. En nombre de Canaco, que me honro actualmente en presidir, a nombre de todo el comercio organizado, recibo este reconocimiento. Y créame que vamos a estar trabajando en muchos proyectos más a favor de la edición. Muchas gracias y felicidades a la gente de Vizcaya. Y hay un club en particular con el que también nos hemos hermanado porque la universidad comulga con el servicio, con la necesidad y con la niñez. Y este reconocimiento lo hacemos por todo el apoyo también brindado por ellos al Club Activo 2030 de Ciudad Delicias. Aplausos. Más. Más. Mesir a Pedro, licenciado Ramón Andrés. Buenas noches, muchas gracias, licenciado. Muchas gracias por el reconocimiento. Este es un reconocimiento a todos los socios del Club Activo 2030. Es un orgullo decir que hemos hecho una muy buena alianza con la Universidad Vizcaya. Hace poco tuvimos una jornada médica en la cual el licenciado hizo el fondo de apoyar. Bueno, es todo por mi parte. Muchas gracias. Que tengan una bonita noche. Este reconocimiento que a continuación entregamos es también por esa disposición. Por eso siempre estar listo a decir sí. Y no se lo entrego ni a mi maestro ni a mi coordinador, sino al empresario. Al empresario que siempre dice sí y que están dispuestas sus instalaciones para la Universidad Vizcaya pueda desarrollarse. Maestro Ramiro Quintero Martínez. Me voy a ir muy rápido porque yo creo que yo me traje para entregar todos los galardones del mundo. Bueno, hubo personas o hubo gente a la que yo quiero reconocer el trabajo, pero que no estuvieron dentro de las nominaciones. Y no por eso es menos valioso su trabajo. Todo es muy importante. Este es un órgano que trabaja como una gran máquina. Que si no está viendo un tornillito ya no funcionó. Este premio es muy especial. Y yo lo entrego, pero en nombre de todos nosotros. Porque detrás de cada actividad que cada uno de nosotros realizamos, ella estuvo presente. Cuidando detalles, vigilando cosas, perdiendo la vista, con bronquitis, etcétera, etcétera. Yuya. ¡Gracias! ¡Mar Rebelo! ¡P gutes de la noche! ¡Nidísima! ¡ʃEsto de la noche! ¡Gracias! ¡Bies! ¡Bien! Ya no voy a echar rollo porque les enfado, nada más los voy a mencionar rapidito, al licenciado Carlos Najera, al licenciado Salvador Joel Ramos Flores. Al licenciado Martín Ramos y al ingeniero Hernando Reséndiz. A mi asistente, Alejandra Contreras. Me van a disculpar el nombrecito, pero son mis ardillas. Este premio es para Emma. No podía faltar la otra ardilla, pero... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo paso de todo. Alegeriano Rubén. Aquí es un engranaje importante en control escolar, nuestra querida Lore. Alegeriano Rubén. A Raquel. A licenciado Iván. A mi otro brazo fuerte de la administración. A la queridísima secretaria Tere. A la queridísima secretaria Tere. A licenciado Ricardo. A la queridísima secretaria Tere. 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 Esta es la segunda entrega, continuamos con la segunda entrega de premios a los mejores catedráticos de nuestro campus Vizcaya de Inicias. Así es, y en la categoría de mejor catedrático vamos a mencionar las carreras que están pendientes. Iniciamos con la carrera de Ciencias de la Educación, pasan a premiar el profesor Ramiro Quintana y Kambi Corrantia. Vamos a saber quién es el mejor catedrático de la carrera de Ciencias de la Educación. Buenas noches, ¿cómo lo estamos pasando? ¡Súper! Bien, vamos a dar el nombre del mejor catedrático de Ciencias. Quiero comentarles que tuvimos por ahí un triple empaque, tuvimos que irnos a una segunda ronda. Y el ganador en este número de Ciencias de la Educación es... La maestra Liz Vargas. ¡Y pasa la maestra Liz! Que dijo que ya le gustó destilarlo. Está en contra de esta, queremos verla aquí. Recibiendo este premio a la mejor catedrática de la carrera de Ciencias de la Educación. No lo puede creer la maestra, ¿eh? La verdad que no, estoy muy sorprendida. Gracias muchachos, y pues ya saben que es el gusto de entregar para ustedes. ¡Gracias! Quiero decirles gracias, estoy muy emocionada. ¡Gracias! Y un fuerte aplauso a la maestra. Y continuamos con la siguiente carrera que es Contaduría. Que pase aquí al escenario del querido Fernando Presentis y Aurora Sáenz. Para tener el siguiente premio. Al mejor catedrático de la carrera de Contaduría. A ver, son buenos con los números. Vamos a ver quién es el más bueno. Buenas noches, ¿cómo estamos? Al mejor catedrático de la carrera de Contaduría tenemos a... Silvia Pérez, en su representación. La maestra, Aurora Salas. ¡Gracias! ¡Gracias! Agradecemos a la carrera de Contaduría. Y a continuación vamos a premiar al mejor catedrático de la carrera de Comercio Internacional y Aduanas. Y sube Lorena Herrera y el licenciado Alejandro Chacón a ver Comercio Internacional. Hasta bulla y todo. Dice que es Alejandro Líbalo. Ah, perdón. Cuando me dijeron a quién le iba a entregar este premio me puse muy contenta. Por que le tengo mucho afecto a este catedrático. ¿Y es? Fue un excelente alumno y es Alvarito. ¡Alvaro López! ¡Mucho aplauso! Muy emocionado de recibir este premio. Que se aviente unas palabras, ¿verdad? ¡Ay, mucha porra! Unas palabras por favor Muchas gracias a todos A todos mis alumnos, a todos mis compañeros Y a mis coordinadores Por el trabajo que hago por ustedes Muchas felicidades Un fuerte aplauso Y continuamos con la siguiente carrera Es diseño gráfico ¡Eso es de diseño! ¡Es de diseño! ¡Los diseñadores! Y se nota que soy de diseño ¡Venga, Rola! Hasta me puse a casa Buenas noches nuevamente Antes de decir el ganador Sí quiero agradecerlo Que aquí está Alguna parte de mi equipo Y toda esta semana, la verdad Se rifaron, hicieron un excelente trabajo Y... No se vayan a agüitar Tenía que escoger uno Y bueno Ahí va el ganador Es Armando Bravo ¡Eso es el apoyo! ¡Qué gorra trae el trofe! ¡Qué bárbaro! Si lo quieren los alumnos ¿O quieren diez? ¿Cuál es la clase que quieren diez? ¡Ay, se lo van a dedicar a todos mis alumnitos! ¡Gracias! Gracias a la carrera de diseño gráfico Y al ganador de este importante galardón Y seguimos hablando con la carrera de criminología ¡Eso es que se escuchen los criminólogos! Y suben a premiar el licenciado Arturo Becerra y Valeria Baeza Hola, buenas noches El mejor catedrático de la carrera de criminología Fue difícil de escoger Y es... Para la maestra María del Refugio González Sanchondo Con motivos personales Ella tuvo que salir de la ciudad Pero se lo guardamos ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡La carrera de criminología! ¡Que se escuche! ¡Venga! ¡Seguimos Roland! Seguimos con la siguiente carrera ¡Derecho! ¡Bravo! ¡Eso es la gente de derecho! Esto se va a poner muy rechido Porque los de derecho para todo echan rollo Y para todo son las leyes de aquí y allá Entonces va a estar como medio difícil En este asunto Suben a premiar La licenciada de Guadalupe Rivera y Arturo ¡Hola! ¡Bravo, Arturo! ¡Buenas noches! En la categoría de mejor catedrático De la carrera de derecho Me voy a permitir hacer mención De la terna que concursó Fue el licenciado Juan Estrada Maya La licenciada Rocío Cericero El licenciado Fernando Rocha Márquez Y el ganador es ¡Roscha! 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 El licenciado Fernando Rocha Márquez Por motivos laborales Se tuvo que retirar Pero nosotros se lo hacemos llegar ¡Muchas gracias! Pues ahí estuvo la premiación Al mejor catedrático De las distintas carreras De la Universidad Vizcaya de las Américas Y seguimos con estos premios ¡Uvaldo! Dos mil quince Y viene la premiación De la revelación artística Mucho talento Aquí en la Universidad Vizcaya Me encanta porque me platicabas Del grupo musical Me platicabas De que tienen otras actividades También culturales Así que vamos a saber ¿Quién es la revelación artística De este año? Para entregar el premio Pedimos que pase El licenciado Miguel Herrera Y Aide Caballero Un corte aplauso a los compañeros ¡Que no se cansen! ¡Que se quiten el frío Con esos aplausos! ¡Galas! Buenas noches Siempre es difícil escoger Entre tanto talento Y la verdad Tuvemos una muy buena respuesta En este evento Y sin más preámbulos El ganador La revelación artística es Ivana Polet A la carrera de Derecho La revelación artística Vizcaya Ahí empezamos viendo el video Ivana Polet Currola Un aplauso para la talentosa Ivana ¡Gracias! Muy buenas noches Estoy muy contenta De recibir este premio Es un orgullo para mí Muchas gracias Seguimos con los siguientes premios La categoría es Amigo Vizcaya Escolarizado Y aquí viene el video De Amigo Vizcaya Escolarizado ¡Órale! ¡Órale! Y suben a premiar El grupo de vinculación Ahí está Alejandro García De Psicología Paúl Fierro De Decho Y Roland De Diseño Gráfico El ganador es El tremendísimo De Paúl Está aquí arriba El grupo de vinculación Para premiar Al tremendísimo De Paúl ¿Dónde se fue Paúl? Oigan Ya se fue Ay, es a Paúl Llamando al escenario a Paúl 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 hermanito Pues bueno Se le hace llegar su premio Gracias a los chicos Que subieron Y felicidades A Paúl Por este premio De Amigo Vizcaya Escolarizado ¡Aplausos! ¡Aplausos para Paúl Llamando al escenario a Paúl Ya sabemos que es el arroz De todos los goles Entonces ¿Cómo le debe de andar? Una Tengo unas palabras para Paúl Nos vemos el próximo ¡Ay! Estaba bien Está la revancha Es la revancha Del Roland Bueno y seguimos Con el siguiente Galardón Esta va a ser la premiación De Amigo Vizcaya Nocturno ¡Uuuh! Con el video Los nominados son Cristian Durán Cristian Hernández Y Luis Nava Y el ganador es ¡Cristian Durán! ¡Felicitaciones! Que están premiando A la señorita Estefania Antonio Moreno Y el empezado Raúl Maciel Bueno pues muchas gracias Y pues no Y ahora si ya me dieron Y bueno continuándonos Continuamos con La siguiente categoría Bueno esta misma En premiación Amigo Vizcaya Pero ahora sabatino Porque también hay Vizcaya en los sábados Así es compañera Veamos el video ¡Voy! 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 Los nominados son Pablo Dizan Francisco Zapata Y Guéa Valdas Y el ganador es Pablo Dizan Un aplauso para el compañero ¡Felicitaciones para Pablo Dizan! ¡Felicitaciones para Pablo Dizan! Gracias a los demás amigos Vizcaya Paúl es tan amigo de todos Que ha de andar el güey Platicando con alguien más Seguramente Pero gracias Porque Pues que chido Ser amigo de todos Gracias Ahí está La amistad Un valor que Promueve la Universidad Vizcaya De las Américas La amistad es muy importante Es un valor Que hay que seguir Promoviendo Y bueno Continuamos ahora Con el premio Al deportista Vizcaya Porque el deporte También es importante En la Vizcaya No únicamente Los conocimientos No únicamente La cuestión artística Sino también El deporte Porque mente sana En cuerpo sano Así es compañera Corre video Buen pala El mejor deportista Vizcaya Deportista Destacado Y el mejor deportista Es El mejor deportista Es Pablo Roberto 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 del Toro ¡Bravo! ¡Un aplauso Para tu compañero! No pudo venir El joven A recoger Vamos a estar presente Aquí con nosotros Pero se le va a hacer llegar Su premio Mil gracias A la señorita Vizcaya Que nos acompaña En el escenario Y al licenciado Raúl Y al licenciado Raúl Maciel También presente Y eso continúa Ahora entregamos A continuación El premio Al campeonato Del torneo El tercer lugar es fútbol Fútbol ¡Órale! ¡Hugo fútbol! ¡Qué padrísimo! Y el tercer lugar Es para ¿Lo dices tú? ¿Lo digo yo? ¿Lo digo yo? Perfecto Es para Derecho Sabatino Tercer lugar De este campeonato De fútbol Vizcaya Que va a ser un representante Del equipo Aquí viene Del primer lugar Primer lugar Es para Ciencias de la Educación El primer lugar Es para Derecho Sabatino El segundo lugar Es para ¿O continuamos? Ahora del torneo De básquetbol Fútbol Es fútbol Sigue siendo fútbol Sigue siendo fútbol Porque tiene la pelotita Mira Segundo Tercer lugar Es para Ciencias de la Educación De este torneo De fútbol Vizcaya Tercer lugar Que va a ser un representante De Ciencias De la Educación Y el segundo lugar Es para La carrera De arquitectura Si vinieron O no vinieron Los futbolistas Ahora Pues si ven Amigo Vente Súbete Aquí al escenario Unas palabras Para tu equipo O algo ¿No? ¿Está pelita? Pues bueno Vamos a continuar Ahorita se nos hacemos Llegar hasta allá atrás Pues seguimos Roland Seguimos a continuación Con el premio Al campeón de torneo Pero de básquetbol El básquet también presente Aquí en los Premios Vizcaya Y el tercer lugar Roland El tercer lugar Es para la carrera De derecho Y esos de derecho ¿Qué pasó? De derecho ¿Ya se agüitaron? ¿O qué onda? Iban a pasar por su premio Los ganadores Del tercer lugar Del campeonato De básquetbol Vizcaya ¿No vieron nadie Del equipo? Pues seguimos Entonces Segundo lugar Es para Los maestros Órale También los maestros Joder Es el ejemplo Segundo lugar Bastante bien Ahí está el maestro No nos quisimos Opa acá Nos dijeron que nos calmáramos Pero es como si fuera El primer lugar Para nosotros Ya estamos frijitos Pero aquí estamos Oye Gracias Un aplauso Esta es la chica Vizcaya ¿Cómo no? Y el primerísimo lugar Que dice que les dieron chance Pues bueno El primerísimo lugar Es para Criminología Octavo Vamos a recibir su premio Ánimo Les doy los aplausos Compañeros La porra La porra La porra Del primer lugar ¿Qué pasó? Muy contentos Ellos vienen a recibir Su premio ¡Qué padre! ¡Qué orgullo! Bueno Antes que nada Queremos agradecer A todos los participantes Los compañeros Del equipo De la De Vizcaya Octavo En segundo lugar Queremos agradecer También a los profesores Porque sin ellos Pues no hubiéramos ganado Este trofeo Y en tercer lugar Este trofeo Se lo queremos dedicar A nuestro coordinador El coordinador El licenciado de Serra Si están amables de pasar Para recibirlo Por favor Vamos a dejar algo En la universidad Algo bueno De criminología Muchísimas gracias Y déjenme decirles Que cuando les hicimos La convocatoria Ellos me dijeron Nos vamos a meter Y vamos a ganar Vamos a ganar básquet Y pues lo cumplieron Así es Entonces Muchísimas gracias Bueno Seguimos con los dos premios A continuación Estamos en el premio Al campeón del torneo De poli-bol Vamos a recibir Al tercer lugar Que es para Criminología A ver esos de criminología Que estaban muy gritones Ahorita ¿Qué pasó? Allá va Allá va También le hacen al poli Los criminólogos Les gustan dar con chorcito Y todo el show ¿Qué pasó? Segundo lugar Y el segundo lugar Es para Criminología De octavo grado ¡Eso de octavo! Muy bien También suben A recibir su premio Bueno Pues nuevamente Este también es Gracias a los compañeros Que nos ayudaron También Este se lo dedicamos Al árbitro Porque sin él No lo hubiéramos ganado Tampoco Gracias a todos Y el primerísimo lugar De este torneo De voleibol Vizcaya 2015 Que le echaron Todos los kilos Y todo el sudor Fueron los maestros Primerísimo lugar Un aplauso Compañeros 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 Este es el reflejo Del trabajo El equipo A pesar de los años Muchas gracias Como yo les digo En el radio La juventud No es cuestión De edad Es cuestión De actitud Y aquí está La actitud Vizcaya Con este premio ¿Qué les parece? Bueno Y hablando de actitud Pues una actitud También Importante Es la actitud Fashion ¿No creen? Y las chicas De la Vizcaya Yo creo que son Bastante fashion Que les gusta mucho La moda Y los chicos También Así que vamos A premiar Esto que es La mujer Fashion Vizcaya Y las nominadas Son Corre video Las nominadas Son Dayana Pesas Meteo Uribe Y Rubino Pállas Buenísimas Estas chicas ¿Eh? Y la ganadora Es Nietzsche Uribe ¡Bravo! ¡Un aplauso A la compañera Buenita Buenita Sí Que se dé una vuelta Porque viene muy fashion Ella con su vestido Y todo ¡Wow! ¡Cuenta! Que se dé una vueltecita A ver ¡Cuenta! ¡Cuenta! Ahí está La chica fashion 2015 De la Vizcaya Unas palabras hermosas Para tu público Para la gente Que votó por ti Buenas noches Y yo quiero agradecer A todos los que votaron ¡Bravo! ¡Aplausos! Para la lotísima compañera Sí Están chiquidos Claro se vale Un piroco bonito Que le chiquen a uno Bueno Y continuamos Con la premiación Pero ahora mi hombre Pancho Vizcaya Con el video Los nominados son Carlos Alex Y el ganador es Pepe Mata Pepe Mata ¡Un aplauso! También queremos Vuelta Las chicas ¿Verdad? Queremos Vuelta De Pepe Pepe Una vuelta Gracias Muchas gracias La verdad Pensé que estaba nominado El promedio más bajo De la escuela Quiero agradecer a los de mis salón Que están ahí atrás Y a mi coordenador Ramiro Quintero Muchas gracias Muchas le ganas A la escuela Pepe Cómo nos va a salir En el patio Bueno Seguimos Seguimos Mi estimado Roland Con estas Que viene Antes de seguir Con la Con la premiación Roland Es muy importante Indicar a todo Nuestro público Que allá atrás Está el pebetero De la Universidad Vizcaya De las Américas Donde está El fuego Encendido Que ese fuego Representa Toda esa pasión Todo ese trabajo Toda esa Pues cómo les puedo decir Todo ese entusiasmo Que día con día Los maestros Los administrativos Y los alumnos Le dan vida Le dan juego A esta Universidad Vizcaya De las Américas Un orgullo Pertenecer A esta comunidad De parte de todos ustedes Y por eso Ese fuego Está encendido El fuego De la pasión Y también El fuego Del amor Por lo que se hace Día conmigo Bueno Y después de que Gravete este rollo ¿Verdad Mareador? Tenía que decir No, es que es bonito También esto De las escuelas ¿Verdad? Vamos a continuar Con una de las categorías Más esperadas Esta es la última Nominación Estimado Roland Así es Habremos de conocer A quien será El nuevo alumno Vizcaya Y novato estrella El novato Vizcaya Los nominados son Agustín Turado De derecho Irán Vallejo De derecho Y Raúl Quintana De diseño gráfico El novato El novato El novato estrella Nuevo alumno Vizcaya Buenas noches Estaban escuchando Esa canción de Madonna Que estaba ahí La pusieron por mí Porque la amo Igual muchas gracias A quienes votaron Por ir Le da mucho nervio ¿Saben? Otra cosa ¡Qué! 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 ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Qué! 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 Quiero decir algo Un último trabajo Quiero agradecerle a A la teacher Carmen A la coordinadora de inglés La amo Quiero agradecerle a todos mis profes Son geniales Son geniales Son hermosos Son hermosos Y amo mi carrera Amo mi escuela A todos mis compañeros A los que me han Y a los que me han Por último quiero decirles que Madonna es la reina ¡Sí! Gracias por favor A los que me han Un conocido entre todos nosotros La comunidad Estudiantil Madonna ¿Saben lo que es bueno? ¿Saben lo que es bueno? Madonna Buena Por siempre Bueno Roland Pues muchas emociones En este fin de premios Ubando 2015 Y bueno Tremendísimo Roland ¿Qué es lo que sigue? Bueno Así es como cada una de las categorías Ha sido premiada Con estos galardonios Que año con año Se darán dentro de nuestra universidad Es la primera Pero faltan muchas Estamos sentando un precedente Con este evento De los premios Igualdo Este es el primer experimento La verdad es que creo que ha salido Bastante bien ¿Lo disfrutaron? ¿Sí? ¡Sí! ¿Les gustó? ¡Sí! ¿Más fuerte por favor? ¡Sí! Bueno esperamos Que lo hayan disfrutado muchísimo Que hayan gozado de esta noche Que se hayan reído Que se hayan emocionado Y que hayan sentido Y que hayan sentido esa pasión De ser parte de esta Universidad Vizcaya de las Américas Y antes de despedirnos Queremos festejar con más música Porque esto es una fiesta Y la música siempre debe de estar presente En cualquier fiesta Vamos a recibir de nuevo Con un fuerte aplauso Al grupo Balada Café Sí, buenas noches Pues un placer estar con ustedes Esperamos que sí Y vamos a mandar Por ahí saludos Para todos los premiados Claro que sí Esperamos Estar juntos Invitar otra vez Vamos a tocar unas canciones Que espero que les guste Que se me ha gustado ¿Qué les parece? ¡Sale! ¡Vamos! 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 Ay, corazón estirado Ay, corazón estirado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!